Mi niña de Paco Stanley Mi niña es lo más preciado que tengo, y me refiero lógicamente a mi hija que tengo presente en todas las etapas de su vida y que créame, me da motivo de orgullo y da sentido a mi existencia. Desde pequeña ha sido mi más grande amiga, mi más fina joya que Dios me dio. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que cuando una niña es creada pareciera que se utiliza la materia de muchas de las criaturas de la naturaleza? El canto del ruiseñor, la curiosidad del gato, los brincos de un canguro, la astucia del conejo, y añádale la mente amorosa, incomprensible y misteriosa de la mujer. Desde chiquita recuerdo que podía ser la más cariñosa del mundo, y también créamelo, la más necia. La encontraba bailando, brincando, cantando y haciendo toda clase de ruidos que a veces ciertamente me enfadaban. Ay, pero cuando le llamaba la atención, se quedaba quietecita, humilde, con ese brillo de ángel en su mirada. Mi niña pensaba, es la inocencia, jugando, haciendo pasteles de lodo, la belleza echando maromas, y también la más dulce expresión del amor cuando dormía con su muñeca. ¿Cómo no iba a alimentar esa ilusión? De mi hija Leslie. Compartirá usted conmigo el hecho de que una niña nace con una leve aureola de brillo celestial, de la que siempre queda un permanente halo de luz, para apropiarse de nuestro corazón. Recuerdo gratamente que cuando mi niña lloraba a todo pulmón, o hacía un berrinche, o caminaba presumiendo las ropas y zapatos de mamá, presente tengo que el amor en el mundo se encerraba en esos momentos. Durante esa infancia permanente en mi mente, decía, a mi niña le encantan los zapatos nuevos, los helados, las muñecas, los chocolates, los vestidos, los moños de listón, el kinder, jugar a la casita, los libros de iluminar y el perfume. Era la más ruidosa cuando meditaba en mis problemas, la más bonita cuando me desesperaba, la más ocupada a la hora de dormir y la más coqueta conmigo. Ha de saber que mi niña me ayudó a acercarme más a mis anhelos y esperanzas más distantes. Ella me transformó en rey. ¿Cuántas veces me abrazó y sutil y tiernamente me dijo al oído, papito, te quiero mucho? Hoy el tiempo me permite ver su madurez como mujer y acrecenta mi orgullo al apreciar su seguridad y ternura. Hoy, créamelo, admiro sus cualidades. Fuerte, sensible, apasionada, delicada, dulce, tosil y graciosa cuando quiere. Hoy sé que mi hija Leslie sigue siendo mi niña.